Venga, pues a ver, nosotros tenemos que calcular, ¿vale? Nosotros tenemos que calcular, se está poniendo ahí, ¿eh? Nosotros tenemos que calcular el área De un triángulo Exactamente, de un triángulo que está formado, ¿por qué? Por los puntos de corte entre el eje X y la función, ¿vale? ¿Y cuál es la función? X al cuadrado menos 4X menos 5, ¿vale? Que tiene, que es X menos 5 Ahora lo veremos Y también, ¿vale? Y el otro punto, es decir, nosotros a partir de aquí nosotros vamos a sacar dos puntos ¿Vale? Y también, pues, el punto de corte entre las rectas tangentes de esta función ¿Dónde? En los puntos de corte, en los puntos de corte en el eje de las X, ¿vale? Básicamente, para que lo entiendas, es esto Yo tengo aquí mi eje horizontal, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, básicamente eso, ¿vale? Yo tengo aquí esto ¿Vale? Yo quiero el área formada por este punto, este punto Ahora, su recta tangente, imagínate que es su recta tangente Esto imagínate que también es una recta tangente, ¿vale? Entonces yo quiero el área de este triángulo de aquí, ¿vale? Es decir, todo este ¿Bien o no? Y entonces, pues, para calcular este área Pues, básicamente tendré que hacer, pues, base por altura Partido 2, ¿bien? Me la pela que no esté hecha escala Así que lo primero que vamos a buscar son estos dos puntitos, ¿bien? Buscamos estos dos puntitos Y, por lo tanto, tenemos que coger y resolver la ecuación de segundo grado ¿Bien? 5 y menos 1 Efectivamente En este caso, pues, tendremos para X igual a 5 Y para X igual a menos 1 Muy bien, Chuso ¿Lo has hecho de cabeza? No, no lo he hecho de cabeza Vale, entonces, pues, una vez que tenemos esto Ya sabemos Si te fijas Dime Los resultados de esas son Menos 1 Que el 5 se puede dividir entre 1 Y, en blanco, está partido de 1 Y el 5, que es el último de ahí Y esto pasa en casi todas las ecuaciones En casi todas que tienen la primera porquería ¿Vale? La primera porquería 1 Y esto te lo enseñé cuando No, no, en algunos Si pone ahí un 3, por ejemplo Pues el resultado es o 5 partido de 3 O 3 partido de 5 Claro, pero eso que yo ya te lo enseñé cuando eras pequeño, ¿eh? No Sí Eso te lo pregunté yo Y dijiste que era una curiosidad Vale, da igual Luego te lo enseñé Venga Pues luego me lo enseñé ¿Vale? Que es esta de aquí ¿Cuál es punto 5g? 0 Ah Eso es 0 ¿Vale? Entonces ahora ¿Qué hacemos? Pues primero Tenemos que sacar el punto ¿Vale? Entonces para una recta de la gente Sabemos que el punto, por ejemplo, es 5, 0 Y también requerimos ahora de la pendiente ¿No? Para sacar la pendiente Pues ¿Qué hacemos? Efectivamente Cogemos y derivamos esto Y entonces esto nos queda 2x menos 4 Entonces ahora Hacemos la derivada para x igual a 5 Para saber cuál es la pendiente En x igual a 5 Y entonces efectivamente Así que la pendiente es 6 Así que una de las rectas va a ser Y En este caso Menos 0 Es igual a que A 6 por x menos 5 ¿Vale? Y la otra es menos 6 Y ahora cogemos ¿Vale? Sustituimos el menos 1 ¿Vieron o no? Si sustituimos Si sustituimos el menos 1 ¿Vale? Menos 6 Ya está intentando quitar el protagonismo ¿Vale? Menos 6 Y es igual a Menos 6 por x más 1 ¿Vale o no vale? Muy bien Entonces una vez que nosotros tenemos esto Bueno, si quieres puedes multiplicar Y si no, pues no multipliques Da igual ¿Vale? Esto es 30 Bien Ahora esto de aquí Esto es menos 6x ¿Vale? Menos 6 ¿Vale o no? Sí Entonces una vez que nosotros tenemos esto de aquí Lo único que tenemos que hacer es coger Por ejemplo Pues igualación ¿No? Igualarlo Bien Podemos hacer igualación Para coger Porque lo que queremos sacar es este punto ¿No? Claro Muy bien Entonces si sacamos este punto ¿Vale? Nosotros pues podemos hacer Primero ahora vamos a hacer reducción ¿Vale? Reduzco Y ahora sumo este con este Y me queda pues 2y es igual a menos 36 Y entonces la y es igual a 36 partido 2 ¿Qué son? Tic tac 18 bebé Bueno menos 18 Pero da igual Menos 18 Y entonces ahora sacamos la x Y por lo tanto igualamos la 6 Y nos quedarán pues 6x menos 30 Es igual a menos 6x menos 6 Lo que hacemos básicamente es pasar esta x aquí Que nos quedará 12x Pasamos este 30 hacia allá Que es igual a 24 Y por lo tanto x es igual a 24 partido 12 Que son 2 ¿Bien o no? ¿Me sigues no? Pues... Yo me he equivocado Vale Pues suspendido Entonces bueno pues A ver pues Esto de aquí ya sabemos que es este punto Que es el 2 menos 18 ¿No? Es sumado mal ¿Bien o no? Pero es que Entonces bueno pues aquí algún Gamberro Algún cazurro Algún retrato Alguna persona Pues por ejemplo Buscará el punto medio entre este y este Y tirará pues Tonterías ¿Por qué? A ver no es que sean tonterías Es que básicamente La altura por ejemplo De esto ¿Qué van a ser? ¡Cucha! ¿Cuál es la altura de esto? Es lo que hay de aquí Aquí ¿No? Claro Y de aquí aquí ¿Cuánto hay? Hay menos 18 ¿No? En realidad ¿No? Entonces la altura es 18 ¿No? Claro Vale Y ahora la base ¿Cuánto hay? De menos 1 a 5 ¿No? Claro Entonces hay 6 ¿No? Así que le presto Muy bien Muy bien Entonces bueno con rojo Edu Base es igual a 6 ¿Bien? Entonces una vez que ya tenemos esto Y esto pues ¿Qué hacemos? 18 por 6 partido 2 ¿No? Claro 18 por 6 partido 2 Que básicamente si yo simplifico aquí Por ejemplo el 18 con el 2 Me da 9 9 por 6 ¿Qué son? 9 por 6 son Espera, espera, espera 54 Muy bien 54 unidades cuadradas ¿Bien? Y si no me he equivocado pues tiene que dar esto Está bien Está correcto No, pues tiene que darse mando No, me refiero a si lo has entendido Melón Ah, claro Yupi